El miedo en sí mismo. Juliet M. McKenna. Las luces en este sótano donde habían instalado su estación médica eran demasiado brillantes para dormir. Katmos se dejó caer sobre un colchón de repuesto y cerró los ojos de todos modos. Necesitaba descansar para cumplir con su deber con el próximo grupo de heridos. Por supuesto, las tiras fluorescentes serían menos intrusivas si se diera la vuelta para mirar hacia la pared, pero Katmos no dejaría su espalda expuesta, al igual que no desabrocharía su pistola láser. Dobló un brazo para cubrirse los ojos. Si no podía dormir, al menos podría escapar de los gemidos ahogados y el tenuedor de la sangre, perforado por el contracéptico. En Al-Navik, miraba hacia el frío cielo azul en lugar de la roca manchada. Al norte, las montañas de mármol detenían los glaciares que se extendían a lo largo del horizonte. Al sur, los apagados coníferos cubrían los valles que descendían hasta la llanura costera y el mar roto lleno de témpanos. Katmos sentía el peso del vólter modificado de cañón largo en sus manos, con el frío anillo de su visor de aumento apenas tocando su párpado. Escaneaba los afloramientos sobre la amplia cicatriz de la cantera. Incluso en este aire helado, un hombre sudaba luchando con máquinas que cortaban la piedra blanca como una garra de poder a través de la armadura de un orco. Al despertar con la primavera, los osos de mármol eran atraídos por el olor. El doble de altos que un hombre y seis veces más pesados, su pelaje blanco estaba entrelazado con gris, lo que los hacía más difíciles de ver entre las montañas áridas. Eran sigilosos a pesar de su tamaño, impulsados por un hambre imparable después de su hibernación. Sus largas garras podían destripar a un hombre, cortando a través del equipo de trabajo de cadenas. Katmos estaba allí para detenerlos. Sus pensamientos podían volver al hogar que nunca vería de nuevo, pero sus oídos aún estaban sintonizados con la estación de auxilio. Unos pasos suaves se acercaban apresuradamente hacia él. No era otro ataque. Habría escuchado los cañones láser del emplazamiento. Algo más. Cirujano de campo. Un hombre herido murmuró ante el susurro urgente. Esto más te vale ser bueno, chupa tintas, o te aplastaré los tentáculos, gruñó Katmos. Matain ahogó una risa. Katmos movió su brazo, complacido de ver que el joven ordenanza finalmente estaba aprendiendo a aceptar una broma. El comisario Thersad ha llegado con un escuadrón de cadetes. Mientras Matain inclinaba la cabeza hacia las escaleras de la entrada, la luz dura brillaba en su ojo biónico derecho. Un espasmo muscular hizo temblar los dedos aumentados de su brazo de reemplazo. Estaba nervioso. No era de extrañar. Katmos no recordaba a este comisario en particular, pero conocía el tipo. Se puso de pie, despojándose de la túnica médica manchada que cubría su uniforme gris moteado. Me aseguraré de que todo esté en orden. Se dirigió al almacén trasero que había reclamado para el escuadrón de apoyo médico. Sus dos cirujanos junior, Itrick y Tint, roncaban en el suelo, exhaustos. El ordenanza de Itrick, Ho, abría con cansancio un paquete de raciones. Katmos recuperó su pizarra de datos y cerró la puerta en silencio. Al girar, vio a un guardia en la habitación de enfrente, metiendo paquetes de energía de rifle láser en la rejilla de recarga. Las manos del hombre temblaban. Soltó un paquete y maldijo mientras se agachaba para recogerlo. No ese, Katmos dio un paso adelante para tomarlo. La carcasa está rota. Lo último que necesitaban era que los hombres resultaran heridos por la explosión de sus propias armas. El joven guardia lo miró atónito antes de parpadear, como si acabara de despertar. Lo siento, señor. Katmos lo reconoció ahora. El escuadrón de apoyo médico que comandaba había sido asignado antes a la compañía del Capitán Slade. ¿Es Nial, verdad? Sí, señor. La cara de Nial se relajó con miedo. ¿Qué pasa cuando los tiránidos regresen, señor? Luchamos, dijo Katmos con firmeza. Con los ojos hundidos, Nial hizo una mueca. Hoy matamos a cientos y siguieron viniendo. Miró los paquetes de energía en carga. ¿Qué pasa si cortan la energía? ¿Qué pasa cuando los volters pesados y los morteros se queden sin munición? No podemos recargar esos. Los sentinelas. Nos están reforzando, lo tranquilizó Katmos. Ha llegado una unidad de comisarios. Oh, Nial no parecía completamente aliviado. De repente, las paredes del estrecho corredor parecían oprimir a Katmos. No podía enfrentarse al sofocante sótano hasta que no tuviera un poco de aire fresco. ¿Tienes más paquetes de energía que recoger? Asintió a las ranuras vacías en la rejilla. Sí, señor. Nial cuadró los hombros. Entonces vamos. Katmos subió por las escaleras traseras del emplazamiento. Sus botas resonaban en el metal recién instalado, el sonido rebotaba en las viejas paredes de piedra. Mientras Nial se apresuraba hacia el interior del nivel medio de la torre circular, Katmos salió al balcón con barandilla. Sobre su cabeza, los cañones láser zumbaban, alerta. Observó el patio de este fuerte estrellado de seis puntas, reliquia de las guerras continentales del planeta, un siglo antes de que los vencedores buscaran las ventajas del imperio para Sher Torre. A unos 30 metros, los Volters pesados estaban estacionados en cada bastión, con sus tripulaciones listas para entrar en acción. Abajo, en el patio, los guardias descansaban. Los agotados pelotones del capitán Slade y los remanentes desaliñados de la compañía del capitán Keyoe. Katmos echó un vistazo a su pizarra de datos. 56 muertos y heridos en total. La compañía de Slade había sufrido muchas bajas, y eso que estaban dentro del fuerte. Los hombres de Keyoe habían sido atrapados afuera, por lo que más de la mitad habían caído víctimas de los dientes, garras y obscenas armas biológicas de los tiránidos. Solo la valiente carga del capitán Slade había permitido la retirada de los sobrevivientes hacia las puertas. El cirujano miró más allá de la muralla exterior, hacia el resplandor del atardecer más allá del puente que esta fortaleza había sido construida para defender. Aquellos soldados nunca habían imaginado un enemigo tan temible como los tiránidos. Contempló los sentinelas caídos en silencio. Habían luchado valientemente para cubrir la retirada del capitán Keyoe, con lanzallamas y cañones automáticos, obliterando a incontables alimañas, hasta que fueron superados, con la munición agotada. Porque los tiránidos podían sacrificar un centenar de criaturas para matar a un solo guardia imperial. Solo ayer, Cadmos había estado disfrutando de este nuevo mundo, encantado por los bosques perfumados de Sher Tore. El capitán Slade esperaba un despliegue sencillo, entrenando a la Fuerza de Defensa Planetaria. Antes del amanecer, las órdenes de defender este cruce de río los habían apresurado hacia la fortaleza estelar. Señor, su ayudante, Matain, apareció en la escalera. Voy, dijo Cadmos, dirigiéndose hacia abajo. ¿Quién está a cargo? Un comisario estaba en el centro del sótano, mirando alrededor con severidad. Sargento de Vox Biniam, por favor avise al teniente Jepsad que han llegado refuerzos, dijo Cadmos con calma. El corpulento sargento de Vox asintió, su rostro marcado permanecía impasible. Abriéndose paso entre los cadetes que llenaban las escaleras, se dirigió a la plataforma de observación más alta. ¿Quién eres tú? Cersat tenía el acento de la costa, igual que Matain. Su expresión de desdén sugería el desprecio de los hombres del litoral hacia cualquiera que no enfrentara tormentas letales y témpanos para arrancar peces brillantes de ballenas asesinas y calamares gigantes. Cirujano de campaña Cadmos del decimonoveno Alba Marmorea, dijo Cadmos, poniéndose su gorra de visera, y sonrió al comisario. Las impecables arrugas del abrigo del hombre insinuaban que insistía en cumplir con las normas de uniforme. A pesar del aire templado de la tarde, llevaba la capa de piel de oso de mármol que prefería el estado mayor. Por otro lado, los tachones esmaltados en el cuello de Cersat indicaban servicio activo en las campañas más peligrosas del regimiento, incluida la carnicería de Nartil 3. El Capitán Slave, Cersat inspeccionaba a los hombres heridos. Murió esta tarde. Escarabajos taladradores. El recuerdo nauseó a Cadmos, abriendo canales supurantes perforados por los escarabajos, intentando alcanzarlos con su electrovisturí antes de que destrozaran algún órgano vital. Había sido demasiado lento. Había demasiados. Escarabajos taladradores. El comisario Cersat se volvió hacia los cadetes con los ojos muy abiertos. Gusanos que perforan tus fibras nerviosas para devorar tu cerebro. Larvas escupe, muerte que derriten tu armadura. Semillas estranguladoras que crecen espinas para destrozar a un hombre antes de que dé dos pasos. No deben estremecerse. Ni siquiera si ese hombre es tu amigo de toda la vida, tu hermano. Ni siquiera si te ha salvado la vida diez veces. Déjalo caer sin una segunda mirada. No deben fallar. Este enemigo no lo hará. Los Gaunts, los Raveners, los Reapers, cualquier vil perversión de carne y hueso que envíen estos tiránidos. Si esta corrupción consigue un solo punto de apoyo en este mundo, todo ser vivo está condenado. El gesto de Cersat abarcó Sher Tore, suave, verde, fértil de polo a polo. La mente enjambre busca la destrucción total de la humanidad. Rugió el comisario a los cadetes. Los tiránidos masacrarán a cada hombre, mujer, niño y animal, hasta los ratones que se esconden en las zanjas. Son implacables, despiadados, sin temor. Sus malas hierbas succionadoras marchitarán cada árbol, cada arbusto, cada brisna de hierba. No se detendrán hasta que cada pedazo de biomasa sea descompuesto en charcos de ácido viviente. Si fallan, su muerte será la mayor traición, alimentando a la monstruosidad repugnante que los engendró. Incluso bajo las duras luces fluorescentes, Cadmos podía ver a los cadetes palidecer. Cualquiera que fuera lo que hubieran aprendido en sus lecturas de la Escola Progenium, ahora enfrentaban la aterradora realidad de la batalla. —Así que no fallaremos, gruñó Cersat. Ustedes ocuparán esta posición y derribarán las esporas tiránidas antes de que liberen sus venenos en el aire. Destruirán las cápsulas tiránidas para que ninguna otra bestia pervertida contamine este planeta. Matarán a las alimañas que ya están aquí. Aseguraremos mundo agricultor para el imperio, para la gloria eterna del Dios emperador. Contarán su vida bien gastada si ese es el precio por cumplir con su deber. Un hombre herido que yacía sobre una manta sensorial gimió. —No. El comisario se cernió sobre él, pistola de plasma en mano. —¿Qué dijiste? —No de nuevo, el herido intentaba cubrirse el rostro. Puz maloliente resumaba a través de los vendajes de sus brazos mientras sus heridas de gusanos carnívoros se abrían. —¿Te niegas a servir? La pistola de plasma zumbaba en la mano de Cersat. —¿Conoces la pena por cobardía? —Sólo al enfrentar al enemigo. Él está en un colchón de ayuda médica. Cadmos se adelantó tanto que sorprendió a Cersat, obligándolo a retroceder un paso. —Júzgalo por sus acciones. Fue herido luchando para salvar al Capitán Slade. —Ahora que los venenos tiránidos infectan su sangre y cerebro, no puedes leer cobardía en sus delirios. Veremos sobre eso, siseó Cersat. —Apártate, cirujano. Al gesticular con su pistola, Cadmos no tuvo más remedio que hacerse a un lado. Agachándose sobre el herido, Matein levantó la vista. —Lo siento, señor, dijo suavemente. —Está inconsciente. —¿Quién eres tú? Preguntó Cersat. Sin permitir que su subordinado enfrentara la ira del comisario, Cadmos respondió. Cabo Matein. Su servicio como médico de pelotón fue tan distinguido que el oficio Medicaid mostró un interés especial en su recuperación después de Nartil III. —Sólo hice mi deber, como el resto de mi escuadrón, los osos de piedra, cada uno de nosotros, dijo Matein, con una sonrisa torcida de vergüenza, citando el lema del Alba Marmorea. Nunca faltos de valor. Cadmos vio cómo los ojos lobunos y pálidos de Cersat tomaban nota de los aumentos biónicos del joven y del medallón carmesí en su cuello. Solo esperaba que el comisario no viera la brillante aguja hipodérmica que aún sobresalía del pulgar mediplástico de Matein. Afortunadamente, se escucharon voces en las escaleras. —Comisario, soy el teniente Jepsad. El joven oficial saludó con firmeza. Cadmos retrocedió, haciendo un gesto a Matein para que hiciera lo mismo. Tomó nota mental de ajustar la medicación del paciente tras el tranquilizante que el ayudante había administrado. —Permítame mostrarle nuestras posiciones, señor, y revisar el último ataque de los tiránidos, dijo Jepsad con un toque de súplica. Cadmos se ocupó de curar las heridas del afectado. —Vox, sargento, avísele al cuartel general que estamos aquí. Cersat claramente no estaba impresionado. Haré mi informe completo más tarde. —De inmediato, comisario, respondió Biniam al instante. Camino a las escaleras, Cersat se detuvo a mirar al hombre corpulento. —Tu reputación te precede, Vox, sargento. Biniam miró al comisario directamente a los ojos. —¿Argene Prime, señor? Cersat no parpadeó. Eso y otras cosas. Mantuvo la mirada de Biniam por un momento antes de volverse hacia el teniente Jepsad. —Muéstrame el campo de fuego de tus láseres de defensa y el terreno. Pateando a un lado una placa de armadura de combate grabada con ácido, avanzó hacia las escaleras. El teniente y los cadetes lo siguieron. Cadmos verificó que su paciente estuviera durmiendo profundamente. En lugar de dirigirse hacia el emisor Vox, en la esquina, Biniam se acercó a él. —¿Crees que se considera a sí mismo un oso de piedra? Reflexionó. —No creo que le gusten mucho los apodos, dijo Cadmos, aunque imaginaba que los cadetes tenían algunos nombres elegidos para Cersat a sus espaldas. —¿Estuviste en Argene Prime? Matein preguntó con asombro. Solo usa su honorífica Imperialis cuando está en problemas con el comando del regimiento. Cadmos revisó los indicadores en la esquina de la manta sensorial. El ritmo cardíaco, la oxigenación y la presión del herido eran satisfactorios. —Ambos estuvimos allí. No hay mucho que contar, dijo Biniam con tono reservado. Cadmos podía ver que Matein seguía deseoso de preguntar, pero afortunadamente no lo hizo. No tenía ningún deseo de revivir esa campaña contra los orcos, no cuando él y Biniam fueron los únicos dos sobrevivientes de toda su compañía. Los Alba Marmorea siempre presumían que Al-Navik daba mucho más de lo que aceptaba del imperio. Ciertamente lo hicieron en el sistema Argene. —¿Cómo está el teniente? —preguntó Cadmos en voz baja. Yepsad esperaba aprender del Capitán Slade, no reemplazarlo tres días después de su llegada al planeta. Pero el universo no es justo y no le importa. Todo niño de Al-Navik lo sabía. Biniam se encogió de hombros otra vez. Lo está haciendo bastante bien, para ser un cachorro del valle. Al igual que Cadmos, había crecido en las canteras de las montañas de mármol. Mientras su valor se mantenga, miró a Cadmos con curiosidad. —¿Y qué hay de estos muchachos a los que estás curando y enviando de nuevo al campo? El cirujano de campaña sabía a qué se refería. No podían permitirse perder hombres por el choque de combate, no aquí, no ahora. No importaba que el comisario Thersat ejecutara a los hombres que acusaba de cobardía. Para tener alguna posibilidad de resistir a los tiránidos, cada hombre debía mantenerse firme o morir en el intento, por el bien de todos los demás. Thersat solo había dicho la verdad brutal. Pero, ¿de qué servía la verdad si solo desalentaba a los hombres ya desanimados? El miedo podía ser tan contagioso como la viruela ampollosa. Si se afianzaba, los destruiría tan seguramente y rápidamente como cualquier enjambre tiránido. Cadmos había estado pensando en eso. Bin, los ingenieros que reacondicionan este lugar dejaron aquí todos los bugs, pictures y placas de datos que rompieron. ¿Puedes conseguir lo que necesites para ser un perseguidor de estrellas? ¿Un perseguidor de estrellas? Bin ya me inclinó la cabeza. ¿Dónde está tu casco? ¿Qué te golpeó la cabeza y qué tan fuerte? Cadmos sonrió. Hazle un favor a un viejo camarada. Bin ya frunció los labios. Está bien, morderé el anzuelo solo para ver para qué lo quieres. En cuanto haya informado, se dirigió hacia el set boss, ligero de pies para ser un hombre grande. ¿Un perseguidor de estrellas? Matein estaba desconcertado. Tengo una idea. Puede que no funcione. Incluso si Bin ya puede hacer la cosa, dijo Cadmos evasivamente. Ahora, veamos quién puede estar sosteniendo un rifle láser para la mañana. No necesitaba decirle a Matein que necesitarían cada colchón para los heridos del próximo ataque tiránido. El cirujano de campaña estaba envolviendo al último de los muertos de la noche en su saco de dormir cuando la luz del amanecer se derramó por las escaleras hacia el sótano. Ailur, Bin ya tiró del pliegue sobre la cara del hombre. Le prometió su piel de oso de mármol a Tremark. Los hombros del uniforme de Bin ya estaban adornados con piel de oso. Tremark está allí, Cadmos señaló hacia otro cadáver envuelto. Ayúdame a llevarlos arriba. ¿Esos cadetes que vomitan no pueden hacer algo de trabajo? Aún así, Bin ya tomó los pies del hombre muerto. Al salir al complejo de defensa planetaria, Cadmos parpadeó bajo la luz creciente del sol. ¿A dónde? Por allí, Bin ya me asintió hacia una trinchera excavada apresuradamente, con losas apiladas junto a ella. Los muertos estaban siendo arrojados, despojados de sus armas y equipo. Un guardia roció pronfión sobre los cuerpos y los incendió con una ráfaga de lanzallamas. A Cadmos se le apretó la garganta, pero era la única forma de mantenerse libres de los insidiosos organismos tiránidos. Miró hacia más fosas cubiertas con habitáculos extendidos. Esto no ayuda a la moral. Bin ya frunció el ceño. Dejar que los muchachos vean a sus compañeros muertos retorcerse, abriéndose para derramar gusanos venenosos en el suelo. Cadmos miró hacia el muro exterior. Aquellos levemente heridos el día anterior, a quienes él y Matein habían dado de alta, se estaban armando para reunirse con sus camaradas. Los guardias que no sufrieron daños en el primer asalto estaban listos en el parapeto. El teniente Yepsad estaba consultando a los sentinelas. ¿Aún no hay enemigos a la vista? Cadmos se preguntaba cuánto tiempo faltaba. Bin ya me asintió hacia el norte. Las comunicaciones dicen que el ataque principal golpeó la ciudad de Yota. Sea lo que sea que les indique que sus compañeros están en problemas aquí, está soplando hacia el mar. ¿Cómo están las otras posiciones? Esta era una de 18 fortalezas que rodeaban la única ciudad de este continente. Cadmos no imaginaba que las compañías enviadas a defenderlas estuvieran riendo y compartiendo cigarrillos. Bin ya me negó con la cabeza. Algunas han desaparecido de la red de Vox. Los gritos desde el parapeto lo interrumpieron. Cadmos vio al teniente Yepsad levantar una mano hacia su oído, atento a su micro, perdón. Aquí vienen, murmuró el Vox, sargento. Los guardias en los fósforos se agruparon alrededor de sus volteres pesados. El tosco sonido de las armas enviaba rondas explosivas mortales que destrozaban a los tiránidos. Las bengalas de Oxy, fósforo indicaban al menos un volter pesado cargado con munición inferno. En el hueco pavimentado del complejo, los escuadrones de morteros se desplegaron con una rutina tranquila. Un hombre dejó caer un proyectil en el arma abierta. El otro tiró del cordón de disparo, y el cañón rechoncho lanzó explosivos por encima del muro. Cadmos vio a las tripulaciones ajustar rápidamente el asimuct y el rumbo mientras los observadores en las murallas transmitían detalles de cada detonación. Cada proyectil debía extraer el máximo número de bajas de la multitud de tiránidos. Los guardias que reabastecían las murallas con munición esquivaban los morteros. Retirándose a la cima de los escalones, Cadmos estaba a punto de volver al sótano. Cambió de opinión. Su primer deber en una batalla era evaluar a los heridos que necesitaban habilidades y tiempo que los médicos no podían ofrecer. Podía hacer eso también o mejor desde allí arriba. A pesar de todos los esfuerzos de las tripulaciones de armas pesadas, la primera oleada de tiránidos llegó a los muros. Saltaron en los espacios entre los volters pesados, propulsados por fuertes patas traseras dobladas y anguladas como las de un perro, que terminaban en una excrescencia ósea que era parte pezuña, parte garra. Los ganchos de sus extremidades medias se clavaron en la muralla. Se levantaron, ciseando y escupiendo, con sus extremidades delanteras blandiendo guadañas óseas tan largas como el brazo de un hombre. Uno atravesó a un guardia por debajo de la barbilla, su rostro desapareciendo en una oleada de sangre. La criatura lo levantó del suelo, sacudiéndolo para liberar su garra. El cuello se rompió y el cuerpo del hombre cayó, inerte en la muerte. Los caparazones de las criaturas estaban segmentados como los de algún insecto gigantesco y repugnante. Placas superpuestas sobresalían de sus espaldas, del color de óxido viejo y sangre seca. Debajo, sus extremidades esqueléticas y tórax eran de un blanco enfermizo como la piel leprosa. Sus grotescamente hinchadas cabezas, recubiertas de placas quitinosas rojas, se movían de un lado a otro. Bába goteaba de sus mandíbulas salientes, con innumerables dientes como los de un tiburón a aguja. Catmos cruzó miradas con una de las repugnantes criaturas. Sus ojos con pupilas rasgadas como los de un gato estaban febrilmente brillantes, enfocados únicamente en el asesinato sin sentido. ¿Cómo podrían sobrevivir? Su pecho era un hueco vacío. Las ráfagas de los Volters caían como granizo invernal, y aún así no podían prevalecer. Las baterías de sus rifles láser se agotarían antes de que este asalto flaqueara. Si mataban a estos parásitos hasta que los cadáveres se amontonaran tan alto como la muralla, solo les facilitaría a los tiránidos la entrada al complejo. El corazón de Catmos latía con pánico, pero sus extremidades estaban congeladas por el miedo. No podía correr, no podía alcanzar su pistola láser. ¿Qué sentido tenía? Incluso los hombres en las murallas se acurrucaban detrás de sus Volters pesados. La seductora desesperación lo llamaba, una negra manta bajo la cual esconderse. Los cañones láser que rodeaban los niveles superiores de la torre cobraron vida. El alienígena explotó en una pestilente lluvia de fragmentos óseos y pedazos de carne cauterizada. El mismo disparo de láser destruyó a la pequeña cantidad que lo seguía. El aire resonó con chillidos ensordecedores mientras rayo tras rayo de muerte brillante cortaba una franja a través de las hordas chirriantes. Los guardias, apiñados en las almenas, disparaban sus rifles láser. Haces de luz precisa cercenaban extremidades y perforaban profundamente esas cabezas hinchadas. Segaban ojos nocivos y cortaban lenguas que se agitaban frenéticamente. El teniente Jepsad salió de la sombra de un Volter pesado y, con calma, enfocó su fuego en un tiránido tras otro, que aleteaban de manera asesina. Katmos tomó aire, estremeciéndose. Se sentía como un tonto dándole la espalda a una tormenta invernal para acurrucarse junto a una estufa de petróleo, sin preocuparse de que bloquear las corrientes de invierno en su casa estaba privando al calentador de aire fresco. Sin saber que el elemento incandescente quemaría todo el oxígeno, condenando a todos a una muerte letárgica. Ahora se sentía como si alguien hubiera pateado la puerta y lo hubiera arrastrado afuera, dejando que el viento cortante purgara las toxinas de su sangre. Los médicos de escuadra estaban curando a los hombres heridos y enviándolos de regreso. Nadie esperaba algo diferente. En Al-Navik, si un oso de mármol te perseguía, trepabas un pino afilado y no te quejabas de los cortes. Estabas vivo, ¿no? Katmos arrancó su pistola láser de la funda, listo para ofrecer fuego de cobertura a un par de médicos que llevaban un herido desde la muralla. El hombre se aferraba a su coraza rota, la sangre brotaba sobre sus dedos. Las puertas, las puertas. Los hombres en las murallas gritaban. El teniente Yepsat bajó por una escalera y corrió a través del complejo. Algo golpeó la cara exterior de las puertas, 15 metros frente a la torre. El impacto fue ensordecedor. El plastiacero en capa se dobló, pero no se rompió. El alivio de Katmos fue efímero. A medida que las puertas se torcían, se abrió una estrecha grieta junto a una bisagra. Una enorme garra con púas exploró cuidadosamente la debilidad. Hubo una segunda explosión. Algo detonó justo contra la entrada. El plastiacero aguantó, pero se abrieron grietas alrededor de las puertas. Un ácido negro burbujeante se filtraba, debilitando el revestimiento de ceramita. Los cañones láser de la torre defenderían la entrada si las puertas cedían. Katmos miró a su alrededor, protegiéndose los ojos de los cegadores rayos. Pero los cañones láser apuntaban más alto, no más bajo. Sombras como murciélagos oscurecieron el sol. Estos tiránidos volaban con alas membranosas, extendidas entre los huesos abiertos de sus extremidades mutadas. Sus miradas malignas buscaban objetivos, sus extremidades delanteras empuñaban simbiontes armamentísticos. Katmos se tensó mientras las monstruosidades volaban por encima de las murallas, sus colas barbudas golpeando entre sus atrofiadas patas traseras. Se mantendrían en el aire disparando o se lanzaban en picada como un halcón hacia la muerte. De cualquier manera, los guardias en las murallas no podían apartar la vista del asalto terrestre de los tiránidos, no si querían sobrevivir. Los cañones láser quemaron el aire cálido. Los tiránidos voladores atrapados en su mira se desintegraron. Cualquiera de las alimañas demasiado cerca de esas primeras bajas también cayó, con las alas destrozadas por los fragmentos afilados de quitina destrozada. Pero mientras caían del cielo, sus simbiontes armamentísticos seguían escupiendo gusanos perforadores a las tripulaciones de morteros. Al estrellarse contra el pavimento, sus colas retorcidas cortaban las piernas de los guardias. Espinas contorsionadas se incrustaban en los muslos de los hombres, mientras los tiránidos voladores se agitaban en sus últimos estertores. Esas monstruosidades aún en el aire vomitaron pegotes de bioplasma de colores chillones. Katmos vio cómo uno de ellos cubría a un guardia de cabello gris. Un fuego verde y adherente encendió su armadura de combate, su cabello. Gruñendo de agonía y odio, el hombre siguió disparando, derribando al alienígena que lo mató. La misericordiosa ignición del paquete de energía de su rifle láser lo liberó de su tormento, un instante antes de que el dedo de Katmos apretara el gatillo de su pistola láser. La puerta torcida chirrió. Garras masivas color óxido se deslizaron a través del ácido negro espumante. Las púas se clavaron profundamente mientras lo que estaba afuera tiraba con más fuerza, ensanchando inejorablemente la grieta. La ceramita comenzó a romperse. Conmigo. El comisario Thersad salió corriendo de la torre central, con armadura de flak sobre su túnica, una pistola de plasma en una mano y una espada de energía en la otra. Los cadetes lo seguían, cargando tablas de flak. Otros transportaban vigas de hormigón armado. Reagrupándose con el teniente Jepsad, los guardias en el recinto comenzaron a abrirse paso hacia la entrada, eliminando a los tiránidos caídos del cielo y aplastando a los escarabajos taladradores que rondaban sus botas. Las tripulaciones de morteros arrastraron sus armas a un lado, sacrificando alcance y puntería. Impávidos, reanudaron el fuego a ciegas. Katmos y cada soldado en las plataformas de la torre concentraron su fuego en los tiránidos armados con guadañas que seguían trepando por la muralla. En las almenas, los hombres luchaban y sangraban. Si esas alimañas atacaban a los guardias y cadetes, su intento de reforzar la entrada estaba condenado. Los guardias y cadetes formaron una sólida cuña, con Cersad en la punta. Paso a paso, el comisario los lideraba hacia adelante. Katmos podía ver el calor de las armas elevándose por encima de los cadetes en el centro, que seguían arrastrando materiales para reparar la brecha con obstinación. El teniente Jepsad caminaba hacia atrás, resuelto, comandando la retaguardia. Demasiado tarde, con un gran esfuerzo, las monstruosas garras rasgaron la mitad izquierda de la puerta. A diferencia de las criaturas que correteaban por el pavimento del recinto, esta criatura estaba erguida. Una repugnante parodia de un hombre, con manos con dedos que sujetaban un arma simbionte. Era el doble de grande que el más alto alba marmoreo, incluso estando sobre sus patas dobladas. Su enorme caparazón y las placas quitinosas que sobresalían de su cabeza eran del marrón pútrido de una fruta podrida. Sus extremidades superiores pálidas tenían enormes garras que blandía por encima de sus anchos hombros. Katmos recordó una sesión informativa del oficio Medicaid, más tiempo atrás del que podría adivinar. Este era un guerrero tiránido. Una de las criaturas más mortales que engendraba la mente en jambre, dominando a sus vástagos menores y obligándolos a cumplir su voluntad. Los tiránidos más pequeños luchaban por atravesar la brecha detrás de él. Cruzando el pavimento del recinto, se erguían sobre garras medias y traseras, con las extremidades delanteras sujetando devoradores y perforadores. Por un instante que pareció una eternidad, el guerrero tiránido observó la carnicería. Mientras el guardia más cercano apuntaba su rifle láser, un nuevo horror surgió detrás de él, tan rápido que a Katmos le tomó un momento darse cuenta de lo que había ocurrido. Era un monstruo diferente, de constitución más ligera, con las extremidades superiores articuladas en dos partes, llenas de garras como colmillos para perforar y aplastar. No las estaba usando, en su lugar lanzó su mano con garras. Por un instante, Katmos permitió que la esperanza surgiera. No había posibilidad de que alcanzara al guardia. Luego vio que no importaba. Ganchos óseos salieron de los flancos esqueléticos del tiránido, incrustándose en los brazos y la cara del guardia. La criatura levantó de nuevo sus extremidades con garras. Los tendones que conectaban los ganchos con su cuerpo se contrajeron. A pesar de sus luchas frenéticas, el desafortunado guardia fue arrastrado hacia el grotesco abrazo del tiránido. Los ganchos ya lo estaban despedazando. Tentáculos goteantes que colgaban de la boca del alienígena acariciaron su cabeza. Sus puntas se deslizaron en sus oídos y boca. Mientras el hombre se retorcía, el agarre de la criatura se apretaba. Ahora los tentáculos se hundieron en sus ojos y fosas nasales. Sangre y mucosidad brotaron mientras espasmos sacudían al moribundo. El asqueroso tiránido tembló con obscena satisfacción, arrojando a su víctima a un lado. Sus tentáculos ensangrentados se lamieron suavemente entre ellos, limpiándose del tejido cerebral. Con un tono dorado enfermizo, sus ojos luminosos se fijaron en un nuevo objetivo. Un gesto abrupto lanzó nuevamente sus ganchos de carne para atrapar al siguiente soldado. El comisario Thersad cargaba hacia él. Su espada de energía cortó los tendones. Un disparo de plasma lo alcanzó directo en la cara, y sus tentáculos chamuscados se marchitaron. El monstruo retrocedió tambaleándose, colapsando en un montón convulsionado. El enorme guerrero tiránido se volvió hacia Thersad con un rugido, mientras los soldados, las tripulaciones de morteros y los médicos dirigían sus rifles láser hacia los tiránidos en el recinto. Las alimañas alienígenas chillaron y murieron mientras sus exoesqueletos se fracturaban bajo el incesante fuego láser. Las pesadas ametralladoras en las almenas seguían masacrando a los enjambres que atacaban el exterior de los muros. Nadie podía ayudar al comisario Thersad en su lucha contra el guerrero tiránido. Sus disparos de plasma apuntaban a su boca, sus ojos y las articulaciones cada vez que la criatura arremetía con una garra mortal. Su espada de energía cortaba profundamente en las extremidades delanteras mientras se agachaba y esquivaba. Katmos nunca había visto a un combatiente moverse tan rápido. Con un grito ensordecedor de furia, la monstruosidad dio un paso atrás inesperadamente. Los tiránidos menores detrás de él vacilaron. El guerrero resbaló sobre el ala caída de un volador, dándole a Thersad la oportunidad de alejarse. Yepsad y la retaguardia dispararon una andanada concentrada contra él. Con Nicor brillando en su caparazón, la enorme criatura retrocedió, golpeando indiscriminadamente a los enjambres que se agolpaban fuera de la puerta. Mientras desaparecía, el asalto disminuyó, no mucho, pero lo suficiente. —Aseguren esa brecha —gritó Thersad, casi sin aliento. Los cadetes ya estaban ocupados con las tablas de flak y el hormigón armado mientras los hombres de Yepsad destruían a los engendros menores. Mientras el resto de los guardias eliminaban a los tiránidos atrapados dentro, Katmos evaluaba a los heridos más graves. Una herida en el muslo, brillando con sangre arterial. Presionó un vendaje de succión con fuerza. Una mano medio cortada, medio desgarrada de su muñeca. Un vendaje hemostático y algo de tranquilizante, eso podía esperar. Un guardia de rostro gris con espuma sangrienta en sus labios azulados. Prioridad roja, su primer paciente. Y Trick y Tint se encargaban de los heridos que podían volver a la batalla. Katmos luchaba por salvar a los más gravemente heridos para su evacuación médica. Apresurándose hacia el sótano, encontró a Matain y los otros dos camilleros que habían movido a los heridos en recuperación para que se sentaran sobre sacos de dormir enrollados, apoyados contra las paredes. En los colchones, las mantas con sensores brillaban con contra, séptico fresco, con indicadores parpadeando en preparación. Bandejas selladas al vacío de lámpara cervo y electrovisturiz estaban apiladas alto. Y Trick y Tint estaban listos en sus mesas de operación, y el reciclador de sangre zumbaba. Los diodos del resucitador indicaban que estaba completamente cargado. Vamos a trabajar, dijo Katmos con seriedad. Hace mucho tiempo, el cirujano de campaña llevaba una cuenta de los heridos que atendía. Cuando los médicos al servicio de la Alba Marmorea eran convocados por el oficio Medicae para ser instruidos en los avances en cirugía de campo, los camilleros comparaban notas. Tantos heridos, tantos salvados, tantos restaurados con implantes biónicos, tantos muertos, los caídos eran brindados con Amasek. Ahora Katmos simplemente se concentraba en el paciente que sangraba bajo su electrovisturí, sin pensar en el cuerpo que acababa de reparar, ni en quién sería el próximo que los camilleros le traerían. Todo su mundo era la vida que se le escapaba entre los dedos, a menos que pudiera encontrar la manera de detenerlo. Empacó una herida con gasa. Siguiente. El peligro, el hambre, el cansancio eran irrelevantes hasta que todos los guardias imperiales heridos fueran atendidos. Eso es todo, dijo Matten con cansancio mientras levantaba al herido, su brazo biónico haciendo el trabajo sin esfuerzo. En serio, Katmos levantó la vista, sorprendido al ver las sombras vespertinas a golpandoce en la escalera. Había perdido completamente la noción del tiempo. Su túnica de médico estaba rígida con sangre seca, y alrededor de sus pies yacían guantes de plastec desechados, junto con un dedo suelto. Había sido arrancado de la mano de un guardia, atrapado en el guardamonte de su arma cuando un tiránido la había desviado. Un brazo tatuado envuelto en mediplas estaba apartado a un lado. El hueso estaba tan destrozado que la amputación fue la única opción. Los restos de un globo ocular brillaban en un plato de acero, arruinado por un gusano biológico perforador. Al menos haberlo extraído salvó la vida de ese guardia. Pero una maraña enredada de entrañas coaguladas era testimonio del fracaso. El paciente se desangró por un hígado lacerado mientras Katmos luchaba frenéticamente por matar todos los perforadores que se retorcían en el abdomen del hombre. Matten tendría un conteo exacto. Katmos podría no contarlos, pero alguien debía hacerlo. No, eso podía esperar. ¿Cirujano de campo? El teniente Yepsat bajaba las escaleras. Señor. Katmos saludó al joven, dándose cuenta tarde de que su brazo dolía. ¿Cómo están los hombres? Yepsat preguntó en voz baja. Katmos consideró su respuesta. Todo hombre de Al-Nabik acepta que la vida es letal, ya sea que permanezca en tierra o se convierta en un oso de piedra. Así que nos mantenemos firmes cuando otros regimientos fallan. Pero este enemigo, sacudió la cabeza. Es una dura prueba. El teniente inspeccionó a los heridos, en los colchones y sentados junto a las paredes. Inesperadamente, sonrió. Se dice que los tiránidos no tienen miedo, comentó. No es cierto. Son descerebrados. ¿Lo viste hoy? No hay una chispa de pensamiento independiente en sus ojos, y por eso prevaleceremos. Katmos examinó discretamente los rostros de los guardias imperiales. No parecían convencidos, aunque muchos mostraban curiosidad. Al menos eso era mejor que la desesperación agotada. Los tiránidos no pueden pensar por sí mismos, dijo el joven oficial con desdén. Son marionetas haciendo la voluntad de la mente enjambre. Nosotros somos hombres. Pensamos por nosotros mismos. Sí, tenemos miedo. Yepsat sorprendió a todos con esa audaz declaración. Y sabemos por qué. Porque esas abominaciones de alguna manera reflejan los males de la disformidad para proyectar esta temible sombra sobre sus enemigos. Su voz era tranquila, reconfortante. Los habitantes del valle siempre se enorgullecían de su sabiduría, reflexionó Katmos. De todos los descendientes de la Santa Terra lo suficientemente resistentes como para colonizar el planeta cubierto de hielo, ellos tuvieron la astucia de reclamar los refugios en los valles de Al-Nabik. No necesitaban probarse extrayendo el fino mármol blanco que adornaba los templos imperiales en medio sector. No veían mérito en medirse contra los peligros del mar. A los calamares no les importaba. Yepsat caminó por la sala, completamente relajado. Podría prescindir de la malicia psíquica de ellos que carcome mis pensamientos, dijo con franqueza. Pero no nos faltará valor. Tenemos la inteligencia para ver ese miedo como una mentira irracional. Sabemos lo que enfrentamos. Sabemos que podemos confiar en nuestras armas y en nuestros compañeros. Lo mejor de todo, sabemos que la ayuda viene en camino. Señaló hacia arriba. Eso es solo una nave enjambre en órbita, algún remanente perdido de una flota escindida que ha estado vagando por el espacio vacío desde que la flota enjambre Kraken fue destruida. No digo que no sea una amenaza, admitió. Nunca subestimen a los tiránidos. Por eso los pretorianos de Orfeo están en camino. Katmos se animó al ver sonrisas de alivio y esperanza. Los pretorianos de Orfeo habían luchado heroicamente en Nartil 3. Los osos de piedra reconocían su deuda con esos impresionantes guerreros. Después de reconocer la exultación que esa noticia provocó, Yepsat continuó. Así que nuestra tarea es resistir a los tiránidos hasta que los pretorianos de Orfeo los ataquen desde el espacio. Entonces esas alimañas serán aplastadas entre nosotros. Entonces necesitará esto, señor. Binyam avanzó desde la escalera. Extendió una garra de poder. Una máscara de oso gruñía sobre las tres hojas relucientes. Por primera vez, Yepsat se mostró conmocionado. Eso es del capitán Slade. Se lo ha ganado, insistió Binyam. Todos los heridos gritaron en señal de acuerdo. Varios blandieron las garras de oso de bronce preferidas por los soldados. Nudilleras adornadas con garras. Estaba dañada. Reticente, Yepsat aceptó el temible guantelete blindado. Binyam se encogió de hombros. Me encargué de eso. Katmos pensaba que el Vox, sargento podría reiniciar un crucero de la Marina Imperial con los cables de la mitad de una PICT y algunos chips de datos de un sentinela. La llevaré con orgullo. Yepsat metió la mano dentro y blandió el arma. Para matar a cualquier tiránido que se acerque, en memoria del capitán Slade. Osos de piedra. Gritó un hombre. Lo suficientemente duros como para comer rocas y cagar grava. Gritó otro. Los vítores y las risas se cortaron cuando un bajó corriendo las escaleras. Los saludos del comisario Thersad. Saludó a Yepsat. Por favor, compilé su informe para que el Vox, sargento lo transmita junto con el suyo. Yepsat asintió. Sargento. Binyam asintió hacia el resucitrex. Solo necesito echarle un vistazo. Ordenanza. Katmos miró a Matein. Es hora de que los hombres se asienten. Mientras Yepsat se dirigía hacia las escaleras, Binyam se acercó a la mesa de operaciones. ¿Para entretenerte cuando no puedes dormir? Fingiendo examinar el resucitrex, le pasó a Katmos un híbrido entre una data, pizarra de bolsillo y un pictor de mano. Pasa más tarde y verás. El cirujano de campo asintió hacia los almacenes junto a la escalera trasera. Solo no interrumpas. Y gracias por esto. ¿Qué harías sin mí? Binyam siguió caminando detrás del apresurado teniente. Viendo a los cirujanos Junior hacer chequeos a los heridos, Katmos fue al almacén donde habían tirado el resto de la basura del sótano. Para cuando había hecho espacio para dos sillas, Matein apareció con el informe completo del día. Nueve más muertos, dieciocho heridos. El ordenanza miró expectante la curiosa pizarra de datos improvisada, cuya pantalla era apenas del tamaño de la mano de Katmos. ¿Para qué es eso? ¿Quién corre el mayor riesgo de choque de batalla entre los hombres aptos para luchar mañana? Ahora quedaba poco más de la mitad de los compañeros que habían sido ordenados a defender esta posición. ¿Cuántos se congelarían mañana? Se preguntaba Katmos, abrumados por el miedo, por el recuerdo de la masacre que ya habían presenciado, por la pura imposibilidad de su tarea. ¿Hasta que los masacraran los tiránidos o los derribara la pistola del comisario? Matein pensó, Otheran. Tráelo aquí. Katmos encendió la pizarra de datos y sonrió al ver luces de colores danzando en la pantalla negra. Rápidamente configuró los parámetros del juego simple. Cuando Matein abrió la puerta del almacén, señaló una silla. Soldado, por favor, siéntate. Otheran se sentó con dificultad. Su torso estaba envuelto en vendas. ¿Señor? Informe, soldado, dijo Katmos con tono enérgico. Cuéntame exactamente lo que te sucedió hoy. Yo manejo un mortero, dijo Otheran, vacilante. Katmos se sentó en la otra silla. ¿Estaba cerca cuando rompieron la puerta? Ahora reconocía al joven. Casi había sido la segunda víctima del tiránido esquelético que el comisario había matado. Talwai, él era mi compañero de equipo. Los ojos de Otheran, rodeados de blanco, perforaban a Katmos, viendo solo horrores. Se lo comió, se lo comió, soldado. Katmos aplaudió. Mírame. Otheran se obligó a regresar de la aterradora memoria, aunque no pudo evitar los temblores que lo sacudían. Ponte de pie. Sin pedir permiso, Matten colocó una manta con sensores sobre la silla de Otheran. Ahora siéntate. Mientras el soldado obedecía mecánicamente, Katmos le entregó la pizarra de datos improvisada. Otheran, quiero que me cuentes todo lo que sucedió, todo lo que temiste y sentiste. Pero mientras lo haces, debes jugar al cazador de estrellas. Tocó la pantalla dos veces. Como cuando eras un cachorro. Señor, el soldado estaba completamente confundido. El cazador de estrellas pitó con desaprobación. Otheran había fallado en seguir el patrón de luces con su dedo. Solo hazlo, soldado, dijo Katmos con firmeza. Los hábitos arraigados de obediencia hicieron que Otheran comenzara a tocar la pantalla. Amarillo arriba, azul a la izquierda, verde a la derecha, azul a la izquierda, engañando el dedo de Otheran que anticipaba la siguiente luz en la parte inferior. Rojo arriba, Otheran apenas se detuvo a tiempo. Rojo significaba peligro, si lo tocaba, el juego terminaba. Las luces se aceleraron. Verde, naranja, púrpura, moviéndose a las esquinas, cada una necesitando un toque antes de que la siguiente apareciera. Blanco, un toque doble para esa, la estrella misma. Cuéntame todo lo que sucedió, repitió Katmos. No, no te detengas. Sigue cazando las estrellas. Otheran tragó saliva. Talwai y yo estábamos disparando el mortero. Esta vez logró decir unas cuantas frases más antes de que el horror lo sofocara. Las señales de la manta con sensores brillaban en rojo. Matain dio un paso adelante, pero Katmos lo detuvo con una mano levantada. El cazador de estrellas pitó insistentemente. Otheran parpadeó y se concentró en la pantalla. Perdón, murmuró. Reinicia el juego, insistió Katmos. Estábamos disparando el mortero. Otheran obedeció con obstinación, tocando la pantalla con un dedo entumecido. Reinas estaba observando por nosotros, en las murallas. Katmos no sabía cuántos falsos comienzos y repeticiones tomó. Pero finalmente, Otheran pudo soportar revivir el terror de la muerte de Talwai. Las señales de los sensores aún mostraban ámbar, pero sus ondas cerebrales de pánico se habían calmado, junto con el ritmo cardíaco acelerado y el sudor. La voz del joven era estable, su mirada fija en el cazador de estrellas, su dedo siguiendo constantemente las luces parpadeantes. El dispositivo reconoció su éxito con un dulce sonido. Otheran miró a Katmos y se limpió las lágrimas de las mejillas con su otra mano. ¿Señor? Muy bien, soldado. Katmos sonrió al tomar el cazador de estrellas. Ahora, a descansar. Matain estaba de pie detrás de la silla, observando cuidadosamente los sensores. Al girarse, se puso firme. Thersad estaba en la puerta. Ordenanza, dijo el comisario secamente. Lleve a su paciente a su colchón. Matain miró con incertidumbre a Katmos. Adelante, el cirujano asintió. Mientras Matain escoltaba a Otheran fuera, Thersad entró al almacén y cerró la puerta. ¿Qué fue eso? Un tratamiento para la mente, ahora que hemos atendido su cuerpo. Katmos habló con más confianza de la que necesariamente sentía. Como dijo el teniente, los tiránidos son irreflexivos. Nosotros no lo somos. ¿Algún truco psíquico no autorizado? Te romperé si es así, advirtió Thersad, con más que el habitual desprecio hacia los psíquicos. Revisa mis registros. No tengo ningún indicio de potencial psíquico. Katmos levantó el cazador de estrellas. Es una variación de un viejo truco de mi madre. Eso sorprendió a los fríos ojos del comisario. Explícate. Katmos señaló la silla vacía. Mi madre era una sanadora en Al-Navik. ¿En las canteras? Thersad se sentó, rígido. Los accidentes son un hecho de la vida, como los barcos que se hunden en el océano. Katmos se encogió de hombros. Ella reparaba huesos rotos y amputaba extremidades aplastadas. Luego estaban las pesadillas que atormentaban a los hombres y mujeres que habían estado excavando a los muertos y heridos bajo un derrumbe, así como las que paralizaban a los que habían estado atrapados. Lo mismo que el choque de batalla en la guardia. Afectando a los que carecen de resolución. Thersad era completamente insensible. Podrías pensar eso, dijo Katmos con suavidad, si no supieras que una persona había sido valiente y firme antes. Mi madre no abandonaba a alguien que sabía que era de acero verdadero. Juraba que lograr que alguien hablará sobre sus pruebas les permitía derrotar su miedo. Cuando podían hacer eso sin titubear, podían enfrentar el terror nuevamente. Thersad lo miró sin sonreír. Estoy esperando tu explicación. Katmos se preguntó brevemente cómo el comisariado eliminaba quirúrgicamente el sentido del humor. Hacer que alguien hable sobre sus miedos es imposible si el miedo es lo único en lo que pueden concentrarse, dijo con firmeza. Darles algo más que hacer con las manos, con los ojos, los distrae lo suficiente como para quitarles el filo al terror. No puedo explicar los porqués y cómos de eso. Solo sé que funciona. Mi madre les daba a sus pacientes un ritmo que golpear, una de las canciones de la montaña que todos conocen. Levantó la pizarra de datos modificada. No conozco ninguna música de los valles y la costa. Pero todos juegan cazador de estrellas. Thersad miró al cirujano de campo por un largo momento. ¿Ese chico resistirá mañana? No lo sé, dijo Katmos honestamente. Pero las probabilidades son mejores que antes. ¿Con cuántos jugarás este juego? Demandó el comisario. Con tantos como pueda. ¿Por qué no? Desafió Katmos. Si no hace bien, ¿puede hacer algún daño? ¿Más allá de privar de sueño a los heridos? Gruñó Thersad. Necesitamos a cada hombre de pie. Necesitamos a cada hombre manteniendo su posición. Katmos devolvió las palabras del comisario. Y si ese chico muere, quiero que muera con honor, no condenado como un cobarde por tu pistola. Mientras tanto, señaló los indicadores del sensor en la manta, ¿por qué no dejo que te cure tus heridas? No es nada. Un músculo se le movía en la mandíbula mientras Thersad se levantaba. Comisario, no seas tonto, dijo Katmos con firmeza. ¿Cómo resistirán los hombres sin ti? La primera insinuación de una sonrisa iluminó la expresión del comisario. El teniente Jepsad cumplirá con su deber. Pero se quitó el gran abrigo. El comisario ya se había quitado la túnica del uniforme antes. A pesar de las habilidades y agilidad de Thersad, Katmos vio que las garras del guerrero tiránido habían cortado profundamente en varios lugares. Quítate esa camiseta interior. Matein estaba esperando ansiosamente fuera de la puerta. ¿Señor? Está bien. Katmos fue a buscar contra, séptico y pegamento para suturas. Déjame arreglarlo, luego busca otro que muestre signos de choque de batalla. Hizo una pausa. Encuentra a un guardia llamado Nial. Ve cómo está. Volvió a atender las heridas de Thersad. Las heridas atravesaban cicatrices viejas. Sería más fácil odiar al comisario, reflexionó Katmos, sin pruebas incontrovertibles de su coraje. La espalda de Thersad no tenía cicatrices. Entonces, ¿puedo continuar? Katmos limpió un corte enrojecido e hinchado por el veneno tiránido. Si creyera que viviríamos para ver llegar a los pretorianos de Orfeo, lo prohibiría y te denunciaría al oficio Medicaid. Ahora la sonrisa de Thersad le recordaba a Katmos una calavera. Como dudo tener la oportunidad, supongo que puedes continuar. ¿No crees que saldremos de aquí? Katmos se concentró en unir los bordes de la herida mientras aplicaba el pegamento de sutura. Expulsamos a esa monstruosidad, ¿no? Un guerrero tiránido, si recuerdo bien mi entrenamiento. No cedió ese terreno, dijo Thersad entre dientes apretados. La mente enjambre lo llamó una vez que esa otra criatura había aprendido lo que necesitaba. La de los tentáculos, ese era un lector. Asintió con satisfacción al ver el reconocimiento tardío de Katmos. No todos los tiránidos son marionetas, sin importar lo que diga el teniente. El comisario se levantó y recogió su gran abrigo. Los más grandes saben lo que hacen. Ese guerrero volverá, o algo peor, con un nuevo plan para abrumarnos y diez veces más alimaña siguiéndolo. ¿Qué aprendieron que podría ayudarlos? Katmos intentó ocultar su consternación. Lo descubriremos mañana, sin duda. Thersad se encogió de hombros. Asegúrate de que tu ordenanza sepa qué hacer. En caso de lo peor, Katmos sabía cuál era su deber. Tragó con fuerza, pero aún esperaré lo mejor. Es mejor no tener esperanzas. Así no queda nada que temer. Thersad abrió la puerta y atravesó el sótano con la cabeza en alto, los hombros rectos, irradiando confianza. Mientras esperaba que todos murieran, de repente, Katmos estaba furioso. No, no aceptaría la sombría predicción del comisario. ¿Qué tenía que decir? Binyam se acercó desde las escaleras traseras en sombras. La voz grave de su amigo heló a Katmos. ¿Qué noticias hay en el Vox? El astropata del cuartel general acaba de morir, gritando sobre sombras en la disformidad, sangrando por los ojos y la nariz, murmuró Binyam. Nadie sabe dónde están los pretorianos de Orfeo. ¿Y qué hay de los otros emplazamientos? Katmos contempló a los hombres heridos. Seis más se cayeron de la red Vox. Binyam sacudió la cabeza. No hay noticias de Ciudad Iota. Entonces aguantamos hasta que nos releven o todos estemos muertos. Katmos hizo una seña a Matein. Lo cual no tardaría mucho, dado que habían sufrido bajas devastadoras en dos días. Pero aún había trabajo por hacer, para evitar sucumbir a su propio miedo, si no por otra cosa. Al amanecer, Katmos estaba seguro de que 19 hombres más estaban a salvo de terrores paralizantes, ni al entre ellos. Gracias, Matein. Mientras el ordenanza escoltaba al paciente hacia afuera, cerró cuidadosamente la puerta. Luego lanzó el cazador de estrellas contra la pared del almacén. Se hizo añicos, fragmentos inútiles rebotando por todos lados. Esos hombres podrían estar a salvo de sus miedos, pero ¿quién los salvaría de ser devorados por lectores? ¿De qué servirían 20 rifles láser más contra tiránidos innumerables? ¿Fueron en vano sus esfuerzos nocturnos? Tenía razón el comisario Thersad. Katmos estaba demasiado agotado para decidir. Sin embargo, no había nada del miedo insidioso de los tiránidos en su aprehensión. Sabía que era una comprensión clara del peligro mortal en el que estaban. Pero como siempre decía su madre, si comprendía su miedo, podría combatirlo. Al salir del almacén, vio a Binyam encorvado sobre el transmisor. El sargento de Vox levantó la vista hacia Katmos y negó con la cabeza brevemente. El cañón láser en el nivel superior de la torre abrió fuego. Todos en el sótano se congelaron. Katmos evaluó rápidamente a los pacientes postrados en cama, contando a aquellos que podrían manejar un arma. Hizo un gesto hacia un sargento que esperaba con los hombres aptos para las murallas. Solicita al teniente Jepsat 30 rifles láser o pistolas aquí abajo, dijo con rapidez. No estoy seguro de que tengamos tantos para repartir, señor. El rostro sombrío del sargento le indicó a Katmos lo desesperada que era su situación ahora. Cirujano de campo, la piel alrededor del ojo augmético de Matain estaba pálida y tensa, el otro hundido en un moretón de cansancio. Ven conmigo. Katmos fue al resucitrex. Encendió los interruptores y la máquina emitió un zumbido ominoso. Matain lo miró con recelo. ¿Qué? Si los tiránidos invaden la posición, da la bendición del emperador a los más gravemente heridos, ordenó Katmos. Un choque detiene un corazón latiendo tan seguro como lo reinicia. Cualquiera que sea capaz de sostener un arma debe reservarse una bala para sí mismo. Desbloqueando un panel en el resucitrex, sacó dos viales de vidrio. Inyectando el contenido de uno en una hipodérmica, le entregó el otro a Matain. Esto es para ti, Pruskian. Rápido e indoloro. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Matain alarmado. Guardando la hipodérmica letal, Katmos caminó hacia el almacén. Si este es el último día que veo, moriré con un arma en las manos. Encontró su propio equipo, recuerdos desiguales de décadas de viajes y guerra. Aún quedaban algunas cosas que había traído de Alnavik. ¿Qué es eso? Matain miraba con los ojos abiertos el arma desconocida. Un rifle largo. Katmos revisó la munición antes de ofrecer su mano. Ha sido un honor servir contigo. Matain retrocedió, negando con la cabeza. Encontraré un rifle láser. Tú te quedarás aquí y salvarás a nuestros pacientes del enemigo, dijo Katmos con severidad. El joven asistente estaría más seguro en el sótano, si por algún capricho del universo indiferente, alguno de ellos sobrevivía a este día. Luego habría heridos que tratar, se recordó a sí mismo. No iba a gastar su vida sin un propósito, mientras esa responsabilidad permaneciera. Matain asintió, incapaz de hablar. Katmos se apresuró por las escaleras traseras. No podía enfrentarse a pasar por donde estaban los heridos. Pasos pesados resonaban en los escalones de metal detrás de él. Se dio la vuelta, apuntando el rifle largo. Osos de piedra. Biniam levantó las manos en señal de rendición fingida. ¿A dónde vas, cara de asco? He hecho todo lo que puedo por los heridos hasta que esta batalla termine, de una manera u otra. Katmos frunció el ceño. Deberías estar en el box. Escuchando estática, Biniam sacudió la cabeza. Moriré con un arma en la mano. Entonces, ven, Katmos se dio la vuelta y subieron juntos. La cálida luz del sol en la plataforma superior se burlaba de su fatiga. Tan alto sobre los cadáveres de los tiránidos, caídos como hojas de otoño hasta donde alcanzaba la vista, Katmos se dio cuenta de que los aromas del bosque estaban endulzando la brisa. Respiró profundamente, fragante, y luego miró hacia el recinto. No todos los morteros estaban tripulados esta vez. ¿Falta de municiones o de tripulaciones entrenadas? Katmos adivinó que era la munición, al ver a Otheran de pie junto a uno, con un rifle láser en la mano, listo para defenderlo o hacerse cargo del disparo, dependiendo de cómo fuera la batalla. Al menos todos los volters pesados en los bastiones estaban tripulados. Pero ¿cuánto tiempo antes de que agotaran sus cargadores restantes? No podrían sostener esas murallas solo con valor. Aquí vienen. Vinian preparó su rifle láser. Los tiránidos saltando y cegando, atacaron desde todos los lados. No importaba cuántos abatieran los volters pesados en las murallas, más seguían llegando. Lanzaban sus ganchos óseos, trepando por los sinuosos cordones que unían los anclajes vivos a sus cuerpos. Una vez en las murallas a la derecha e izquierda de las puertas, se lanzaban contra los volters. Por cada cinco que los guardias abatían desesperadamente para defender las armas, diez más seguían. Estas bestias eran diferentes de las asaltantes del día anterior. Sus caparazones eran más gruesos, y sostenían simbiontes rechonchos que escupían pequeñas lluvias de destellos. Los guardias gritaban de agonía, desproporcionada a sus diminutas heridas. Soltaban sus rifles láser, rascándose las caras y frotándose las manos contra el concreto, sin importarles mientras derramaban su propia sangre. Luego, atormentados por convulsiones repentinas, cada hombre caía rígido e indefenso. Algunos se desplomaban desde las murallas, sin hacer ningún esfuerzo por salvarse. Cadmos hizo una mueca al ver cráneos destrozarse contra el pavimento. Otros yacían con las piernas rotas, astillas de hueso perforando su ropa. Aquellos que yacían rígidos en las murallas eran despedazados por los tiránidos. Pero las tripulaciones de los bolters en los bastiones vecinos rápidamente giraban sus disparos hacia los insectos, para negar esas armas al enemigo y vengar a sus camaradas. El bolter a la izquierda de la puerta explotó, la munición restante detonada deliberadamente en el acto de desafío de un guardia moribundo. Biniam estaba maldiciendo, repetitivo, monótono mientras disparaba una y otra vez con su rifle láser. Cadmos apoyó su rifle largo en el riel de la plataforma y cuidadosamente apuntó a un tiránido robusto con una cabeza manchada. Desapareció de su retícula en una lluvia de baba. Abajo, los cañones láser en la torre giraban en sus monturas. Apartando su ojo de la mira, Cadmos buscó en el cielo. No pudo ver a ningún insecto volador ese día. Los láseres de defensa zumbaban y Cadmos se dio cuenta de que apuntaban hacia las murallas a ambos lados de la puerta. Los cañones láser abrieron fuego, barriendo de un lado al otro. Como no había amigos defendiendo esas murallas delanteras, cualquier guardia aún vivo era una víctima indefensa de los venenos paralizantes y agonizantes de los tiránidos. Conmigo, conmigo. El teniente Yepsad estaba en el recinto con un escuadrón de guardias veteranos. Hicieron una línea entre los tiránidos que saltaban desde las murallas y las tripulaciones de morteros, que aún seguían disparando en salvas hacia las afueras de las puertas. Hombro con hombro, los guardias no retrocedían, disparando sin cesar fuego láser contra las bestias chillonas y agitadas. El pavimento del recinto estaba cubierto de quitina rota y resbaladizo con icor expulsado por los tiránidos moribundos. Las puertas se desintegraron de repente en una nube de polvo negro. No hubo explosión, fue un suspiro de derrota. La mortal nube barrió el recinto y los guardias atrapados en ella colapsaron, ahogándose, incapaces de soltar siquiera una última maldición. Cuando el polvo se asentó, un nuevo horror se erguía en la entrada. Una mano con garra sostenía una monstruosa espada de hueso ennegrecido. La otra blandía un látigo obsceno, látigos de músculo vivo, retorciéndose unos con otros, rematados con garras afiladas. Vinian maldijo. ¿Era el mismo guerrero tiránido de ayer? Cadmos no podía decirlo y realmente no importaba. Lo encontró en su mira y vio el propósito asesino iluminando los ojos ámbar bajo las placas de quitina que protegían la cabeza de la criatura. Recordó las palabras del comisario, los grandes saben lo que hacen. Cersat estaba gritando algo más ahora, pero Cadmos no podía distinguirlo sobre el estruendo de la batalla. El guerrero tiránido blandió su espada y echó la cabeza hacia atrás, lanzando un chillido. Cada criatura en el recinto respondió con un grito de sed de sangre. El sonido iba más allá de la simple audición, lacerando la resolución de cada guardia imperial. Los tiránidos reanudaron su ataque, aún más mortíferos que antes. La voz de Vinian tembló. Mata a los grandes, dice el comisario. Tenía el arma para hacerlo y, lo más importante, tenía las habilidades. Cadmos se concentró y tomó una larga respiración. Exhalando hasta vaciar sus pulmones, contando su pulso para disparar entre latidos, apretó suavemente el gatillo. Falló, por supuesto, la brisa. ¿Cuánto te desviaste? Preguntó Vinian. No tengo idea, escupió Cadmos. El dolor en su hombro por el retroceso del arma no era nada comparado con el latigazo del fracaso. Yo te doy las indicaciones. Vinian tomó sus binoculares. Cadmos disparó un segundo tiro. Tres marcas hacia la derecha arriba, le aconsejó Vinian. Espera, no dispares. A través de la vista estrecha de su mira, Cadmos vio al teniente Jepsad atacando al guerrero tiránido. El monstruo blandió su espada de hueso. El oficial esquivó la hoja negra, pero fue azotado por el látigo viviente. Levantó los brazos para defender su rostro. Los bucles despiadados se apretaron alrededor de su pecho, exprimiendo la vida de él, arrastrándolo hacia los colmillos brillantes de la bestia. Los guardias corrieron en su ayuda, pero fueron repelidos por una oleada de tiránidos menores. El teniente ya no luchaba contra las bobinas del látigo. Con los brazos colgando inertes, fue arrastrado hacia las mortales garras de la enorme criatura. Cadmos estabilizó el rifle largo. Su universo entero era la vista a través de la mira. Un solo disparo liberaría a Jepsad para una muerte misericordiosa y, aún así, mataría al guerrero monstruoso. Frunció el ceño. Podía ver el rostro de Jepsad. Los ojos del oficial estaban alertas. La criatura se inclinó, con la boca llena de dagas abiertas, la lengua reptiliana probando el aire. Las manos de Jepsad seguían libres. La garra de poder del capitán Slate chisporroteaba con relámpagos azules. Con un esfuerzo convulsivo, Jepsad levantó su brazo y clavó las cuchillas coruscantes profundamente en la garganta del tiránido. El monstruo murió con un grito de agonía que envió un escalofrío de incertidumbre a cada uno de los tiránidos. Los guardias aún luchando en el recinto aprovecharon su oportunidad y dispararon todo lo que pudieron. Pero Cadmos vio un nuevo horror. Las cubiertas que tapaban las fosas de los muertos se agitaban. Tiránidos serpentinos desgarraron el tejido con pares gemelos de garras desgarradoras. Esparciendo miembros y cabezas podridas, se deslizaron por el pavimento. Cuando los guardias corrieron a atacarlos, las criaturas se alzaron sobre un grueso giro de sus colas musculares o usaron el extremo pinzado con efectos mortales. Un hombre perdió un pie, su bota fue cortada de un solo golpe. Cadmos se tomó un momento para preguntarse si eso fue lo que el licor había aprendido cuando devoró el cerebro del pobre Talwai. Esta nueva manera de entrar en sus defensas, que compartió con la mente enjambre que lo engendró. Los tiránidos serpenteantes se dispersaron por el recinto, algunos dirigiéndose hacia las cuadrillas de morteros ahora parados espalda con espalda, algunos atacando a los guardias que aún intentaban desesperadamente llegar al teniente Jepsad, medio aplastado bajo el monstruo caído. Otros se arrastraban hacia las escaleras que los llevarían al sótano, donde yacían los heridos. Cadmos reconoció una voz gritando desafiante abajo. Un guardia se plantó firmemente en el camino de los tiránidos. Era Otheron, reuniendo a tantos hombres como pudo, disparando su rifle láser con constancia. Mientras él permaneciera de pie, los heridos estarían defendidos. ¿Seguro que era Nial a su lado? Era difícil decirlo, con cada hombre en armadura y casco, pero la inclinación de sus hombros le resultaba familiar. El joven guardia corrió hacia adelante, esquivando las garras cortantes de un tiránido enfurecido. Disparando su rifle láser con una mano momentáneamente mantuvo al enemigo a raya. Tenía una carga de tubo en su otra mano. Dejando colgar su rifle láser en su eslinga por un instante, giró la tapa del tubo y lanzó el explosivo con fuerza a una de las fosas. Cadáveres y tiránidos fueron hechos pedazos. Pero Nial no retrocedió. Cortando al tiránido que aún lo amenazaba con un último disparo de su rifle láser, giró la tapa de una segunda carga de tubo. El corazón de Cadmus latía con fuerza, contando los segundos del fusible. Luego Nial se agachó y lo lanzó, largo y bajo, apuntando directamente al otro extremo de la fosa. Esta vez la explosión fue amortiguada, el pavimento del recinto se dobló y luego se hundió mientras el túnel de los tiránidos era destruido. Cadmus se permitió un respiro de esperanza. Hasta que se dio cuenta de que un segundo guerrero tiránido estaba en la entrada arruinada. Levantando un arma masiva con sus garras centrales, disparó una corriente metálica de cristales hacia un cañón láser. El arma explotó en una lluvia de chispas. Su tripulación cayó hacia atrás gritando, con ácido brillante despojando la carne de sus manos y rostros, devorando el hueso debajo. Cersat lideró un escuadrón bajando las escaleras de la torre, su espada de energía apuntada directamente a la criatura. Los hombres cargaron hacia el guerrero. Otheran y las cuadrillas de morteros lo siguieron, disparando con sus rifles láser. Las criaturas menores que invadían la entrada murieron en grandes cantidades. No, decidió Cadmus. La historia de las heroicidades de este día pertenecía a Yepsad, incluso si nadie vivía para contarla. Apoyó su rifle en el riel, enfocó a través de la mira y juzgó cuidadosamente la brisa. Esta vez su primer disparo envió un rayo de deuterio a través del ojo del guerrero. Metió la mano en su bolsillo en busca de la hipodermica mortal. Pruskian, suficiente para dos. Guárdalo para otro día. Los binoculares de Biniam se inclinaron hacia arriba. Abajo, en el recinto, la incursión tiránida había perdido su propósito mortal. El comisario Cersat estaba reuniendo a los guardias sobrevivientes para asegurar la puerta. Las cuadrillas de Volters en las fortificaciones estaban manteniendo su posición. Los cañones láser de la torre se inclinaron hacia abajo, abriendo los túneles tiránidos para revelar incontables cadáveres retorcidos. La brisa cambió y Cadmo solió el olor del ozono. Miró hacia arriba y vio puntos de luz perforando el cielo azul sin nubes mientras los propulsores se encendían. Cápsulas de desembarco gritaron a través del aire fragante. Mientras los guardias que defendían el recinto comenzaban a vitorear, los pretorianos de Orfeo aterrizaron en todos los lados más allá de los muros. Los tiránidos se dispersaron en todas direcciones. Ninguno fue lo suficientemente rápido para escapar de la furia justa de los marines espaciales y su fuego mortalmente preciso.